Y mi compañera Marisela Bastida acudió a la zona del desastre para realizar un recorrido y saber en qué situación se encuentra el Estado. Vamos a ver lo que nos preparó. Nos vino la barda, todo empezó a volar, lo de la casa, tenía las teles, todo empezó a volar. Y empezó a entrar mucha agua al cuarto, empezamos a pegarle a la pared para brincarnos con la otra casa, para resguardarnos, pero no, no pudimos. Tengo cinco hijos ahorita. ¿Y cómo están haciéndole para la cuestión del alimento? Usted me dice que no tienen. ¿Qué comieron hoy? Bueno, no he desayunado todavía. Estamos tratando de hacer tortillas a mano, pero ya nomás nos queda un kilo de harina para hoy y para mañana ya no tenemos comida. Ese es el problema y dinero tampoco tenemos. ¿Agua, señor? No, no tenemos agua potable, no hay. Esto es lo que quedó de la casa de la familia Villalobos Montiel aquí en la colonia Caribe Bajo. Señora, platíqueme, desde el sábado ustedes están sin agua potable, los abastecen las pipas. Un día antes del huracán se quedaron prácticamente sin agua. Hasta la fecha estamos sin agua, pero es lo que buscamos. Más que nada por los niños y hasta ahorita agua de galón también no hay. En la colonia Caribe Bajo, las calles lucen así, desoladas y casi desiertas porque quienes se quedaron sin casa ya abandonaron los cabos. Andrea y Jocelyn también se quedaron sin techo y sin comida y esperan solas a que llegue su mamá, que fue a formarse para que le regalaran un poco de agua, pues lo único que tendrían para tomar ese día jueves, cinco días después del paso del huracán Odil. El 18 de septiembre, Green TV realizó un recorrido y esto fue lo que vimos. Basura en cada metro cuadrado, árboles arrancados por el viento. Nadie imaginaría que aquí era el hogar de decenas de familias en la colonia Caribe Bajo, en Cabo San Lucas. Entre colchones y muebles que se han echado a perder por el paso del huracán, estamos en el fraccionamiento Aura. Aquí en Cabo San Lucas vamos a entrar a una de las casas a donde habita Silvia, que ha perdido sus muebles, ha perdido sus vidrios, sus ventanas. Platíqueme Silvia, en el paso del huracán, ¿qué fue lo primero que sintió? Pues mira, mucho viento, feo, se movían muy feo las puertas, me empezó a tronar la ventana del cuarto, después vino otro aire más feo y me rompió la barda, que fue todo lo que se me vino encima. Y empezó a tronarme todos los vidrios estos y los vidrios de allá, de aquel lado, y me entró toda el agua. Entonces ahorita ya he hecho limpieza, pero pues sí, todo quedó deshecho, los colchones, nada más alcancé a salvar una cama. Y es en la que ahorita actualmente estoy durmiendo. En la próxima entrega, las imágenes de las filas que la gente debe hacer para conseguir un poco de agua. Y por supuesto, la delincuencia que permanece en las colonias más alejadas, a donde la ayuda todavía es insuficiente. Con imágenes de Daniel Hernández, reportó Marisela Bastida.